4 grados con una sensación térmica de 3, pero ¿qué está pasando en Guadalajara y en Jalisco? Pues también han amanecido congelados, registraron la noche más fría en Guadalajara y bueno, pues las medidas contra las enfermedades respiratorias están a la orden del día, así es que cuídese mucho, por favor. Bajas temperaturas, días nublados y mucha contaminación. Es el panorama de la zona metropolitana de Guadalajara que prevalece en el mes de diciembre. Según el Instituto de Meteorología de la Universidad de Guadalajara, el termómetro bajó hasta los 8 grados centígrados durante la madrugada de este miércoles, marcando el récord de la noche más fría en todo el mes. Los tapatíos aseguran que hay medidas mínimas para evitar las infecciones respiratorias en esta temporada invernal. ¿Cubriéndome? ¿Un buen suetercito? Pues claro, y ahora ahorita que ando tan gripada. ¿Y luego qué pasó, señora? Pues ya ves, no se escapa una de las enfermedades, ángel. Es la temporada, ¿verdad? Así es. Y además de villazo, ¿nos anda cuidando a los demás? Claro, el cual debe ser. Me cuido yo y hay que cuidar a los demás también. Pues trato de andar bien cubierto, tomar cítricos, vitamina C, jugos, frutas, verdura. ¿En la nochecita, aquí unos calcetincitos bien puestos? ¿Verdad? Y ponga atención porque según el pronóstico meteorológico, las bajas temperaturas continuarán toda la semana, tanto en la zona conurbada como al interior de Jalisco. Hasta el momento, hemos tenido registros de temperatura de 0 a 5 grados centígrados en las regiones Norte, Altos Norte, Alto Sur y Sierras. Asimismo, destacar que las temperaturas mínimas más bajas que hemos registrado hasta el momento ha sido de menos un grado centígrado en la estación de San Gaspar de los Reyes, ubicada en el municipio de Jalostotitlán, así como en la estación Bocas, ubicada en el municipio de Mezquitic. La recomendación es abrigarse bien, proteger vías respiratorias, comer frutas y verduras, además de vacunarse contra enfermedades de temporada, principalmente a personas vulnerables. Con imágenes de Manuel Luna, Gustavo Cárdenas, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, pues la realidad es que las bajas temperaturas van a continuar, hay que protegerse, hay que seguir, por supuesto, con estas medidas necesarias para evitar los cambios bruscos de temperatura, enfermarse, porque es una situación muy, muy complicada. Y justamente dos días seguidos de bajas temperaturas, bajo cero, se han registrado allá en Chihuahua. En 32 municipios de los 67, en zonas serranas, bueno, pues llegaron a menos 11 grados. Imagínense, ya hay alerta amarilla por temperaturas bajo cero que van a continuar y prevén ya la caída de nieve y agua nieve. Protección Civil reportó tres personas ya fallecidas, ocho menores y seis adultos atendidos por intoxicación de monóxido de carbono. Sí, es que hay que tener mucho cuidado con estas chimeneas o fogatas. Oigan, hay una segunda nevada en Cofre de Perote y también en el pico de Orizaba. Estoy hablando del estado de Veracruz. La nieve ya ha alcanzado hasta 7 centímetros de grosor. La temperatura está a menos 6 grados. Cofre de Perote vive del turismo local y desde las 4 de la mañana se mantiene abierto y de 7 a 2 de la tarde en estos horarios. Hay que extremar las precauciones, utilizar ropa adecuada y calzado para acudir a Cofre de Perote. Ojo, en el pico de Orizaba exhortan las autoridades a no subirlo. Las condiciones no son óptimas y puede ser muy peligroso. Por favor, no ponga en riesgo a su familia y no se ponga en riesgo a usted. Ahí están las indicaciones si van a pasar año nuevo en estos lados de Veracruz. Porque frío está haciendo en prácticamente toda la república. Sí, a ver, ya hablamos de Chihuahua, de Veracruz, de Jalisco, pero también en Michoacán, en el Cerro de Tancítaro, nevó. Y la gente está feliz armando sus monitos de nieve y toda la cosa, pero es una realidad importante que de repente, ya saben lo que dicen las tías, ¿no? Están nevando donde no nevaba antes. Ya cambia climática, dicen. Y el cambio climático también, sin duda. Las bajas temperaturas que hemos sentido, pues como dicen por ahí, son atípicas y se está resintiendo. Mira, justo en esto Liliana Ortiz nos comenta, yo estoy con menos 2 grados, no quería salir de mi camita. Dice, nos comentan en Querétaro, también en San Luis Potosí, nos están comentando el frío, está fatal. Bueno, pues la realidad es que sí está muy, muy feo. Daffy Valdés, acá en Guanajuato amanecimos a 4 grados. Angélica Valdés, en serio 8 grados es muy frío y aquí es donde llegan las competencias. No, pues es que mi ciudad hace más frío. A ver, no, espérate, en Cancún están a 23 grados. Y ya está en el Camarra. Imagínate cómo estoy yo en este momento, o sea, está bastante, bastante fresco. Bueno, pues a protegerse, participen con nosotros a través de las redes sociales, cuéntenos allá en su estado qué tal está el frío.